¿Qué sería de mi vida si tú me dejarías? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharás? ¿Qué sería de mi vida, pedacito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenarás Hasta la piel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congele el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas El día que tú me dejes, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Hasta la piel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congele el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas El día que tú dejes, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo